¿Existieron los dinosaurios? ¿La Biblia nos habla acerca de esto? ¿Hay algo que nos deje Dios en claro acerca de los dinosaurios? Veamos que dice el libro de Job, capítulo 40 y el verso número 15 al 24. La Biblia dice así en estas palabras, He aquí ahora Bemot, el cual hizo como a ti, come hierba como güey. He aquí ahora su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los mulos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus mulos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barra de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a Él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para Él, y toda hierba del campo retosa allá. Se echarán debajo de las sombras, y en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos, los árboles sombríos lo cubrirán con su sombra, los auses del arroyo lo rodearán. He aquí, sale de madre el río, pero Él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrellase contra su boca. Esto es lo que dice la Biblia, del verso número 15 al verso 24 del libro de Job 40. Vemos algunas características que van en línea con los dinosaurios. La Biblia lo llama Behemoth, y vemos número uno, una característica que va muy en línea con los dinosaurios herbívoros. Número uno, que come hierba como un güey. Número dos, es bastante fuerte. Tres, su cola mueve o es como un cedro. Mueve su cola tan grande que es, la Biblia lo habla y lo describe, Dios lo describe, que tiene su cola grande, extensa. Número cuatro, su tejido, su estructura, está bien fuerte. La Biblia habla, dice que sus huesos son como hierro. O sea, bastante difícil de destruir o matar este animal. Número cinco, característica número cinco, Él es el principio de la creación de Dios. Y si la Biblia, si Dios lo dice que lo creó, es que sí existía. La Biblia habla del Behemoth o dinosaurio. Número seis, le gusta refrescarse. Le gusta estar en los lugares húmedos, recostarse, quedarse ahí. Número siete, toma a un río sin inmutarse. En otras palabras, aunque un jordán se estrelle contra su boca, Él no va a cambiar, no se va a mover, no lo van a tumbar, no va a salir para ningún lado. Es una creación animal especial que Dios hizo. Él es nuestro Dios, Él es el que sabe todo, Él sabe qué hacer y qué no hacer. Y en este día te invito a que reflexiones, amigo, que me estás escuchando. Dios es el Creador, y no hay nadie más que nuestro Dios. Él desea y Él anhela que tu vida y que nuestra vida podamos decirle al Señor, gracias, porque ahora los seres humanos somos la creación especial, pero no animal. Dios te hizo muy diferente a la creación animal. Y honramos a Dios por eso, mas ahora Dios desea que tú y yo seamos la creación salva, redimida por la sangre del Cordero. Que ahora tú des tu vida a Cristo. Y recuerda, ahora Dios también quiere ser en ti una nueva criatura. Reflexiona. Cristo te ama. Te amamos en el amor de Cristo. Te amamos en el amor de Cristo.